Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Agricultura, recordaron el papel de este sector en la producción agroalimentaria. Sin embargo, en esta dependencia, nunca en 106 años una mujer ha encabezado la titularidad de la Secretaría. Luego de 12 días del anuncio, el Senacica publicó la hoja de requisitos para que Brasil ingrese carne de res a México. 14 estados calificados como libres de aftosa con vacunación solo podrán enviar carne madurada y deshuesada. Al respecto, Juan Carlos Anaya aseguró que no ve un riesgo sanitario en la entrada de esta proteína, pero advirtió sobre la competencia desleal. México al no pedir nada a cambio. La consultora de Juan Carlos Anaya presentó sus perspectivas agroalimentarias y detallaron que con poco más de 25 millones de toneladas, el valor del sector superará los 752 mil millones de pesos. Esta semana nuevamente el tema de un etiquetado excluyente resonó en Estados Unidos. Esto, aunque voluntario atraería, según el NAMI, disputas comerciales innecesarias, en el USDA dicen es para dar certeza a los consumidores. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.